Esta noche en Cuídate de la Cámara con Eddie Small, no te puedes perder a los mejores y peores vestidos de la semana en compañía de Aldo Rendón, Consuelo Doval y nuestras invitadas de lujo, Lili Brillanti y Gretel Valdés se unen al panel José esta noche para poner orden en los outfits de los famosos en sus desfiles por las alfombras rojas. 11 de la noche, solo por Canal Sony.